¿Qué? ¡Oigan! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen, esperen! ¡Escuchen! ¡Hay un buen juguete allá abajo! Y va a volar en pedazos en un momento. Y solo por culpa mía. Hay que salvarlo. Y necesito ayuda. Buzz. Buzz es mi amigo. Es el único que tengo. Bien, ya sé qué hacer. Habrá que romper las reglas. Pero si funciona, nos ayudará a todos. Houston, a control. Adelante, control. La plataforma está en construcción. Ahora escuche. Necesito al niño bomba aquí. Al pato acá. Piernas. Tú con pato. Patineta y yo esperábamos la señal, ¿de acuerdo? Y ahora... ¡Vámonos! ¡Cuerda la rana! ¡Cuerda la rana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esperen la señal. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no! ¡It's hot! ¡Perro tonto! ¡Contrapeso! ¡Suscríbete al canal!